Ven acá, ven acá, un secreto, suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta al video y sígueme en Instagram, arroba feliz domingue tv Bienvenido a un nuevo video, un capítulo más de lo que acontece en el género urbano El Alfa, el jefe, sorprende y presenta su nuevo Bugatti 2021 y Vivi de voz reacciona Rochi RD graba con Ozuna por encima de Alofoque, la materialista se adueña del sonido Y Sekibizini se arrepiente y le pide perdón a Yomel el Meloso Interesante, así que quédate hasta el final de este video, dale me gusta a este video que no te cuesta nada Simplemente apóyame y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita Y antes de continuar, un saludito para Jeffrey de la Cruz, Mariel Simendieta, Nemia Tejada, Yandel Sánchez y Álvaro Hernández Y si tú quieres ser saludado en un próximo video, simplemente dale me gusta a este video y comenta ¿Qué es lo que mi gente? ¿Acaso ustedes vieron lo que sucedió en ese video con Yailin la más viral? Está grabándose en un espejo, de repente un ojo agarra y se le manda para un lado Rochi RD graba con Ozuna por encima de Arofoque Santiago Matías Ustedes saben que por los inconvenientes entre Rochi y Santiago Matías por el alfa Rochi dijo que Santiago Matías le había metido el pie en colaboraciones internacionales A lo que este mi gente logra grabar con Ozuna por encima de Santiago Matías Pues recientemente un fanático de Rochi le pregunta a Ozuna que cuando grabará con Rochi A lo que este responde lo siguiente Cuando un tema con Rochi y Ozuna responde viene leña con el cabra Rochi RD Bueno mi gente, Ozuna confirma públicamente colaboración con Rochi A lo que inmediatamente eso se dio y Ozuna se mete al estudio con Rochi RD Veamos ¿Dónde que estamos? ¿Cómo sabes tú? ¿Ah? ¿Quién daría, alcaldía de estudio? ¿Ah? Nada, nada, pero la verdadera, tengo agua recta ¿Quién daría a la luz? Cosas del otro lado Yo ni sabe ¿Cómo pasó? Ya andaba por ahí en el trobo, ¿ahora con qué andamos? ¿Con quién? Hello ¿Con quién? Hello A lo que Rochi frontea públicamente con su junte con Ozuna, veamos Y por otro lado mi gente, el alfa, el género El jefe sorprende en el día de ayer, este mostrando su nuevo Bugatti 2021 A lo que mi gente, Vivi de voz, quien fue la persona que el alfa acusó públicamente De haberle quemado el Bugatti rojo, reacciona El alfa, el jefe Para Dios no hay nada imposible, mi fe en Dios es lo que me hace ser diferente Mientras más grandes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias El barco no se hundió, lo convertí en un submarino El animal, el crimen de vez, 50-0 Super Sport 2021 La leyenda A lo que mi gente, Vivi de voz, todo dólar entenderme, quien fue la persona que el alfa, el jefe Públicamente acusó de haberle mandado a quemar el Bugatti rojo Pues mi gente, este reacciona de la siguiente manera Todo dólar Vivi, bendiciones azul, mi color favorito, el alfa, el jefe Mi gente, aparentemente el alfa se equivocó cuando dijo que Vivi de voz había sido la persona responsable A lo que Vivi le demuestra a el alfa, el jefe Que está contento, que se siente bien con el nuevo Bugatti del alfa Y este lo felicita y lo etiqueta públicamente Así que deje su propia opinión sobre todo esto El nuevo Bugatti y la reacción de Vivi de voz Y continuamos La materialista se apodera del sonido de las redes sociales Con esta haber publicado fotografía en su nueva cuenta de OnlyFans A lo que esta luego de haber publicado todo Enseñando todas las frutas del mercado Esta se arrepiente y en un programa de televisión Salió llorando diciendo que se le había ido la mano Pero luego ella misma se contradice y publica lo siguiente La materialista, sé que la mayoría están preocupados Porque piensan que voy a cerrar la página Pero no lo haré Aunque no les niego que me pasó por la mente Pero he recibido mucho apoyo de la gente que me ama y me respeta A ustedes gracias también por lo lindo que son conmigo Lo estoy adorando cada momento que pasa más Así que me tendrán aquí para ustedes Igual de ser Y con la frente en alto Mi plan no cambiará All en la noche promete Cenen bien Cambiando de tema Recientemente Sekibicini venía mandándole fuego a Yomel El Meloso Este dejándosela caer En cada oportunidad que se le presentaba A lo que este se arrepiente Y recientemente Publicamente le pide perdón Sekibicini Quiero pedirte disculpa pública No sé humillarme si no sé que en algunos puntos de nuestro Tira y jala me pasé Discúrpame de corazón Estoy tratando de ser mejor persona Y trato de estar bien conmigo mismo No quiero tener rime y diretes Estoy creciendo Estoy creciendo y necesito sanar todo lo que he hecho mal Discúrpame por burlarme de ti Y decir cosas feas de ti bro A Dios no le gusta eso Y si me está yendo bien No se ve justo que me burle del otro Discúrpame parita sel De corazón te lo dije en privado Y te lo digo en público Y personal también A lo que la parita Yomel responde Sekibicini Tu sabes que yo nunca te voy a faltar el respeto Manito música y dinero Felicidad Eso es lo que Dios tiene para nosotros Esto es una familia Bendiciones hermano mío Y sobre todo cariño y respeto Bueno mi gente Yomel y Sekibicini Hacen la paz Luego de varios Dime y direte En las redes sociales Así que deje su propia opinión En los comentarios Suscríbase al canal Active la campanita Dele me gusta Al video Sígame en Instagram ArrobaFeliDominguezTV Y nos vemos En el próximo video